Valencia. Yo soy ingeniero civil de la Universidad Javeriana de Bogotá. Realizo mi magister en la misma universidad. Me interesa investigar en procesos inspirados y el análisis geomecánico. Bueno, actualmente me encuentro en la fase final de mi doctorado, que consiste en la aplicación de procesos inspirados para el mejoramiento de suelos. Esta tesis ha sido orientada por el profesor Esteban Saez y, bueno, vamos a comenzar. Entonces, bueno, ¿qué les suena a procesos inspirados? Eso lo vamos a ir respondiendo más adelante, pero ahorita como para que tengan un concepto, son básicamente unos procesos que son desarrollados en la naturaleza y que nosotros como ingenieros los adaptamos a soluciones que nosotros encontremos a problemas cotidianos. En esta presentación, entonces, vamos a hablar en dos partes. La primera parte voy a dar como una introducción a todas las temáticas de las que voy a conversar y la segunda parte es lo que he adelantado durante mi investigación. Entonces, bueno, en Geoteinia voy a comenzar conversando sobre algunos problemas en los que yo quiero enfocar mi investigación, que fue primero solucionar problemas de erosión. La erosión ocurre debido a que hay un arrastre de partículas y este arrastre de partículas hace que taludes o laderas pierdan ciertas propiedades y hace que sean inestables. Entonces, hay soluciones que se han aplicado bastante apropiadas, como el uso de geoceldas, el uso de concreto lanzado y conducción del agua. Lo que hacen este tipo de soluciones es que protegen la cara de la ladera del talud y evitan que haya una escorrentía superficial que haga ese arrastre de partículas. Otro problema en el que yo me estuve enfocando durante mi tesis que me estaba enfocando es el hinchamiento en suelos con material con un contenido de arcillas expansivas importantes. Actualmente, hay varias soluciones que se aplican a este tipo de suelos. El problema con estos suelos es que, debido a cambios de humedad, el suelo tiene unos cambios de volumen importantes, lo que genera que se produzcan unos daños estructurales en estructuras, perdón por la redundancia, en construcciones que tengan un peso o ejercen una presión menor a la presión de hinchamiento. Y pues esto es un problema para nosotros como ingenieros. Entonces, se han aplicado diferentes técnicas de mejoramiento. Una es la aplicación de cal, en la que se hace una estabilización química. Entonces, se hidratan los minerales de arcilla con cal y esto se rodea y hace que se cambie la estructura de la arcilla. Otra metodología es que simplemente se hace un reemplazo del suelo. Entonces, se hacen como unas barreras y se cambia el material de fundación por un material más competente que no nos genere este tipo de problemas. y se han venido desarrollando otro tipo de investigaciones, como por ejemplo el uso de cenizas, que también generan una estabilización química dentro de la estructura de las arcillas. Entonces, ya unas expuestas estos problemas, voy a entrar un poco en qué significa procesos bien inspirados. Entonces, los procesos bien inspirados, lo que se hacen los procesos bien inspirados es analizar los mecanismos biológicos que generan que se desarrollen ciertos procesos en la naturaleza y después tratar de replicarlos en aplicaciones de ingeniería para encontrar una solución a ciertos problemas que estamos buscando. En el caso de mi tesis, esas soluciones lo que buscamos es ver cómo incluye en agregarle cohesión al suelo o reducir la expansibilidad. Y entonces, estas soluciones bien inspiradas, al ocupar procesos biológicos, tienen unos enfoques más amigables con el medio ambiente y así de esta forma, con los procesos de ingeniería que actualmente aportan una cantidad importante a la emisión de gases de efecto invernadero, tenemos enfoques más amigables con el medio ambiente. Entonces, específicamente yo les voy a hablar de un proceso bien inspirado que se llama la MICP, que es por sus siglas en inglés la precipitación de carbonatos inducidas por microorganismos. ¿Qué es esto? Este proceso consiste en que hay una bacteria, una bacteria que no es patógena, que su hábitat natural es el suelo. Generalmente son bacterias que tienen la capacidad de procesar urea y compuestos nitrosos. Entonces, esta bacteria se alimenta de esos productos nitrogenados y de agua. Y a medida que va consumiendo estos productos, entonces genera una reacción bioquímica en la que genera amoníaco y dióxido de carbono. Entonces, la presencia de amoníaco, la bacteria, luego de que consume ese producto nitroso, hace ese proceso y deposita estos dos productos en su membrana y entonces esa depositación en la membrana hace que dentro del medio donde se encuentra la bacteria haya un incremento en el pH del suelo. Ese incremento en el pH del suelo hace que el amoníaco libere un hidroxilo y que el dióxido de carbono, a medida que aumenta el pH, absorba ese hidroxilo. Entonces, una vez que absorbe ese hidroxilo, se convierte en ácido carbónico que tiene una carga negativa y entonces aquí ya se precipitó el ácido carbónico y junto con sales de calcio, iones de calcio que tengan una carga positiva dentro del medio, lo que hacen es que precipitan carbonato, carbonato de calcio. Entonces, el carbonato de calcio es un cemento que aglutina las partículas y que hace que se estabilicen ciertas propiedades del suelo. Entonces, mi enfoque va a ser utilizar dos tipos de proceso para aplicar las bacterias. He utilizado bacterias cultivadas. Entonces, las bacterias cultivadas consisten en que tenemos una familia de bacterias que pertenece a la familia esporosarcina. Es una familia de este tipo de bacterias. Son bacterias que también se encuentran presentes en el suelo, no son patógenas. Estas bacterias son cultivadas durante 18 horas. Entonces, durante 18 horas ocurre ese proceso en el que se alimentan de los compuestos nitrogenados y producen el ácido carbónico y luego se aplica dentro del suelo. Después de que se aplica al suelo, pues toca esperar un tiempo para que se genere como cierto curado entre las partículas. Y estas bacterias pueden durar hasta 15 días. Entonces, aquí hay una limitación de tiempo porque en los procesos de construcción tenemos que tener material fresco para poder ir aplicando esto, no menos de 15 días después. Entonces, para este tipo de problemática con el tiempo, también estamos utilizando bacterias leofilizadas. ¿Qué son las bacterias leofilizadas? Las bacterias leofilizadas son bacterias cultivadas que se dejaron durante 18 horas. Pero luego de esas 18 horas, lo que se hizo fue que se desecaron, se recubrieron con un producto que se llama la maltodextrina, que es como un alimento que permite que se reactiven después. Y posteriormente, en laboratorio o en terreno, lo que se puede hacer es que se reactiven estas bacterias con unas concentraciones específicas en agua. Entonces, esa reactivación es inmediata y se puede aplicar al material. Entonces, aquí ya no es necesario un cultivo fresco, sino que simplemente podemos tener un polvo en terreno y vamos preparando el producto a medida que lo vayamos necesitando. Entonces, bueno, aquí tengo una figura más o menos cómo se vería de forma gráfica. Esa cementación, entonces, aquí vemos las bacterias que tienen una forma... No es decir, esa forma... Pero bueno, estas son las bacterias que se adhieren a las partículas de suelo y empiezan a generar su proceso bioquímico en la partícula de suelo. Entonces, este proceso de precipitación de carbonato depende de varios factores, como la familia de bacterias. Hay varias bacterias que pueden realizar este proceso. La concentración de bacterias. Entonces, a medida que es mayor la población de bacterias, pues es más factible hasta cierto límite superior. La temperatura, entonces, se ha encontrado que a medida que hay cambios de temperatura o gradientes de temperatura entre la generación del cultivo y la aplicación, es más factible generar estructuras de carbonato más estables. El pH es un factor fundamental, ya que el pH es el que regula la generación de ácido carbónico, la concentración del producto cementante, que en este caso son las ales de calcio, que tienen diferentes orígenes. La mineralogía del suelo. Se ha encontrado que suelos que tienen una presencia natural de carbonato de calcio generan mayores proporciones de carbonato precipitado, o sea, se puede precipitar mayor cantidad de carbonatos. Y, pues, la metodología de aplicación. Entonces, la metodología de aplicación, se pueden infiltrar las bacterias, se pueden infiltrar las soluciones cementantes, o sea, las ales de calcio. Se puede solamente aplicar dentro de la humedad de compactación o se pueden mezclar las dos metodologías de aplicación poniendo las bacterias dentro del agua de compactación infiltrando material cementante. Entonces, como mi enfoque y el enfoque de esta investigación ha sido el análisis del comportamiento geomecánico, acudimos a una empresa que genera este producto biotecnológico que la empresa se llama Domolive. Es una empresa de biotecnología y ellos ya tienen todo el trabajo hecho de la generación de las bacterias, han optimizado todo el proceso, ya tienen unas sales apropiadas para la generación del carbonato de calcio. Entonces, las sales, ellos las llaman REC, es el producto REC, son sales de calcio, es cloruro de calcio, básicamente. Y el BAC, que son las bacterias que vienen en esa presentación cultivada, que la vamos a llamar CMYCP. Entonces, aquí vemos las bacterias. Y están las bacterias leofilizadas, que junto con cenizas de sodio, se tienen que reactivar y esto nos permite también modificar las concentraciones de bacterias que aplicamos en el material cultivado. Simplemente tenemos un cultivo, ese cultivo alcanza a su máxima población y ya ahí se acabó la concentración, no puede llegar a una concentración mayor. En cambio, acá sí podemos modificar nosotros, a medida que reconstituimos la muestra, esa población. Entonces, podemos aplicar la solución por medio de infiltración. Esto es factible para suelos granulares, sin embargo, para suelos de relleno y suelos finos, es más fácil aplicarlo por medio de mezclado, mezclando el producto con el agua de compactación y la humedad frócter y posteriormente compactando. Entonces, en función de todos los parámetros que ya vimos anteriormente, que depende la generación de carbonato de calcio, entonces podemos obtener diferentes tipos de estructuras. Tenemos la estructura más estable, que es la calcita. Tenemos la estructura, una estructura un poco menos estable, pero que igual es estable, que es la aragonita. Tenemos una estructura poco usual y muy inestable, que se llama la baterita. Y también es muy normal que debido a que es un proceso generado por bacterias, se generen estructuras amorfas de carbonato de calcio. Entonces, lo que nosotros hemos obtenido hasta el momento son concentraciones muy bajas de calcita y probablemente algunas concentraciones de baterita y en su mayoría estructuras amorfas. Entonces, como hipótesis, nosotros nos planteamos que la precipitación de carbonato sin vestida por microorganismos incrementa la cohesión de suelos expansivos, perdón, incrementa la cohesión de suelos arenosos, reduce el hinchamiento de suelos expansivos y mejora la capacidad de soporte de limos arenosos. Para cumplir con esta hipótesis, entonces nos planteamos unos objetivos. El objetivo general es caracterizar el efecto del comportamiento mecánico de suelos residuales arenolimosos y suelos expansivos remoldeados tratados con dos metodologías de aplicación de MICP. Las metodologías son por infiltración y por medio del agua de compactación. Como objetivos específicos, entonces, para llegar a ese objetivo general es responder la hipótesis. Entonces, es cuantificar el impacto del comportamiento mecánico del suelo tratado con MICP y su sensibilidad a la metodología de aplicación y la concentración mediante ensayos de laboratorio. El segundo objetivo ha sido evaluar la respuesta de suelos tratados con MICP en condiciones más próximas a su aplicación prácticamente, pruebas de terreno y modelos físicos. El tercer objetivo es examinar la sensibilidad de la cimentación inducida por MICP ante descargas cíclicas y el último, que es para entender el mecanismo de estadio-cementación es establecer un modelo de contacto con el foquín micromecánico que permita mejorar la comprensión del efecto de la NICP en la respuesta mecánica de suelos granulares. Entonces, para cumplir estos objetivos tuvimos que dividir la tesis en varias en varias fases. Específicamente en tres fases. Entonces, la primera fase o el primer enfoque fue estudiar el comportamiento de los suelos tratados con MICP dentro de la humedad de compactación. Entonces, para esto utilizamos suelos limoarenosos y suelos arcillosos. Entonces, el suelo limoarenoso es un maicillo, es un material común en la cordillera de la costa, es un material que tiene unas propiedades de forma natural, pero sin embargo, una vez que se excava o se reconstituye este material, pierde todas esas propiedades. Entonces, la idea es que una vez que se reconstituya este material para ser usado en rellenos, se pueda tratar con la MICP para que vuelva a tener las condiciones iniciales. Además, que este material es un suelo, al ser un suelo residual, es susceptible a la erosión. También tenemos arcillas expansivas, estas arcillas provienen de la zona norte de la región metropolitana, entonces, estas arcillas tienen una capacidad de hinchamiento bastante alta y esto genera problemas en estructuras ligeras, sobre todo en este momento que es una zona, la zona norte, es una zona que está siendo desarrollada, que tiene un alto desarrollo urbanístico. Entonces, esos son los dos enfoques de solución para estos dos tratados. Entonces, recordando, para este enfoque, entonces, busca responder al objetivo 1 y 2, que son estos dos objetivos. Y, entonces, para responder a estos objetivos, nos trazamos como metodología que vamos a aplicar el tratamiento dentro de la unidad de compactación. Entonces, utilizamos las bacterias cultivadas, aplicamos, dividimos el agua de compactación en dos y en el 50% aplicamos las bacterias y en el otro 50% aplicamos las sales de calcio, el cloruro de calcio, el REC. Y, además, utilizamos bacterias leofilizadas. Entonces, en el 50% utilizamos bacterias más cenizas de sodio y en el otro 50%, las sales de calcio y el cloruro de calcio. Con esta técnica teníamos la ventaja que podíamos escalar la concentración de bacterias que aplicábamos, es decir, la concentración de soluciones. Sin embargo, inicialmente creímos que iba a ser un factor favorable, sin embargo, como las bacterias leofilizadas son despecadas junto con un producto que se llama matodextrina que es como una gelatina, finalmente resultó no ser una condición muy favorable. Entonces, los suelos. Teníamos suelos arcillosos, la arcilla que tiene contenido de minerales expansivos. Se compactó a una densidad del 80% y el 100% de la densidad máxima compactada seca. Medimos el hinchamiento libre, tanto en el material sin tratamiento como en el material tratado. Y tenemos el maicillo el cual compactamos, lo hicimos en dos condiciones, compactada al 80% de la densidad proctor y compactada al 90% de la densidad proctor, o sea, la densidad máxima compactada seca. Y en estos ensayos entonces hicimos mediciones con Vender Element que nos brindan una nos brindan información acerca de la rigidez a pequeña formación del material y triaxiales tanto saturados como en tensiones totales. Más adelante les voy a explicar por qué en tensiones totales. Finalmente entonces se midió la concentración de carbonato de calcio que se precipitaba con un ensayo que se llama calcimetría de Bernhardt el cual consiste en que se disuelve el suelo en ácido clorhídrico y lo que hace es que el ácido clorhídrico libera todo el carbonato y debido a un cambio de volumen que genera esta liberación entonces podemos determinar cuánto es la cantidad de carbonatos que tenemos en el medio. Entonces voy a empezar hablando de la arcilla expansiva inicialmente pues hicimos unos ensayos de difracción de rayos X estos ensayos consisten en que obtenemos un espectro que nos da información de la mineralogía del material entonces encontramos que efectivamente tiene una cantidad inicial antes de ser tratada del 22% de carbonato de calcio tenemos silita que esto es un mineral que nos puede ayudar a que un suelo más exponecido entonces aplicamos el tratamiento en el suelo dentro de la humedad compactación este ensayo se hizo a una densidad del 100% de la densidad máxima productor en el suelo sin tratar encontramos que hay una expansión del 5% sin embargo en el suelo tratado que es el suelo con CMYCP no se encontró expansión este ensayo lo repetimos tres veces y finalmente se encontró esto por otro lado entonces hicimos un tratamiento con las bacterias leofilizadas en donde compactamos el material a un 80% de la densidad máxima compactada seca en este material sin tratar nos dio que expandía entre el 9 y el 10% esta variabilidad es debido a que a pesar de que el material proviene de una zona similar las muestras no fueron extraídas del mismo punto entonces hay una variabilidad en el comportamiento y posteriormente entonces aplicamos el tratamiento con una concentración de 8 veces la concentración base que es la concentración que tenemos con bacterias cultivadas aquí se observa que a pesar de que fue una concentración mayor de bacterias se presenta algo de expansión esto puede ser debido a que este suelo es más expansivo o a que hay menor efectividad de las bacterias leofilizadas luego multiplicamos por 20 la concentración de bacterias cultivadas y encontramos que no había expansión y posteriormente debido a que una de las técnicas de estabilización de las arcillas expansivas es la aplicación de cal viva y de iones de calcio entonces aplicamos solamente el REC y encontramos que el REC es el que puede estar ayudando a la estabilización de este material entonces debido a que obtuvimos resultados positivos en laboratorio pasamos a hacer una prueba de terreno esta prueba de terreno la realizamos en LAMPA consistió en que teníamos un espacio como de 100 metros cuadrados aproximadamente en el que construimos 10 paños de control en los que aplicamos diferentes concentraciones de bacterias este tratamiento lo aplicamos con bacterias utilizadas y lo que queríamos medir era cuánto cambiaba la expansión del suelo entonces para eso o cómo se modificaba la expansión del suelo con el tratamiento entonces para esto utilizamos una estación topográfica total que nos medía de forma continua cuánto iba variando el nivel de terreno teníamos un control de humedad insertamos unos sensores de humedad a diferentes profundidades para tener control de la humedad y íbamos monitoreando de forma diaria el nivel de terreno y adicionalmente íbamos manteniendo una humedad debido a con un sistema de regadillo que instalamos entonces fueron 10 paños de control entonces el paño uno y el paño dos eran los materiales que estaban sin tratar fueron compactadas al 80% de la densidad máxima el paño tres y cuatro tenían una concentración de 50 veces la concentración base el paño cinco y seis tenían una concentración de 75 veces el paño siete y ocho tenían una concentración de 100 veces el paño nueve solamente le aplicamos rec y el paño diez solamente le aplicamos bacterias entonces lo que obtuvimos finalmente fue que en el paño uno inicialmente el paño uno expandió del orden de cinco centímetros y medio más o menos aproximadamente y el resto de paños tratados expandieron una magnitud similar entonces bueno desafortunadamente en terreno no tuvimos una buena respuesta del tratamiento sin embargo si vemos los resultados del paño diez que fue el que fue solamente tratado con bacterias vemos que la expansión fue menor y esto lo tenemos como hipótesis es que lo que pudo haber ocurrido es que debido a que hay una concentración mucho más alta de bacterias y que hay una concentración base de carbonato de calcio en el suelo lo que pudo haber ocurrido es que la presencia de bacterias el incremento del pH pudo haber reorganizado esta estructura de carbonato natural del suelo y pudo haber sido favorable al momento de aplicar el tratamiento en el resto de materiales lo que pudo haber ocurrido es que bueno debido a que pues el material arcilloso es bastante difícil de manipular en terreno pudo que puede haber sucedido que no se haya distribuido muy bien las soluciones dentro del suelo entonces se generaron como unas bolas cuando se aplicó la 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 el primer 50% de la unidad de compactación con el con el PAC con el REC perdón y luego cuando aplicamos el PAC no una distribución uniforme de esa fabricación entonces pues desafortunadamente no tuvimos resultados positivos en terreno entonces bueno más adelante vamos a dar las conclusiones por otro lado entonces tenemos el maicillo en este material inicialmente es una caracterización de regías con un ensayo que se llama el ensayo de vender element que consiste en que se emite una onda de compresión con este emisor y el receptor que es el cap superior recibe la señal que mandó el emisor y el tiempo que tardó en ser transportada esta onda entonces nos indica la velocidad de onda de compresión y también pues medimos la onda de corte que en este caso la emite el cap superior entonces emite la onda se toma el cap el pedestal lee cuánto tiempo tarda en ser transportada esta onda y eso nos dice cuál es la velocidad de onda de corte entonces con este ensayo lo que hicimos fue realizar mediciones en tiempo real entonces compactamos una probeta de 50 centímetros de diámetro por 10 centímetros de altura la instalamos acá le aplicamos el tratamiento oleofilizado la compactamos al 90% de la entidad proctor con una concentración de 20 veces la concentración base y examinamos diariamente qué ocurría con la rigidez del material es decir cómo cambiaba la velocidad de onda de compresión y de corte entonces uno es la velocidad base del material a medida que fueron pasando los días y mantuvimos condiciones de humedad constante a medida que fueron pasando los días la velocidad de onda incrementó hasta llegar a un valor estable y con la con la probeta la primer probeta que probamos entonces procedimos a saturar la muestra de suelo es decir a permitir el ingreso de agua y aquí observamos que hubo una reducción de la velocidad de onda de corte es decir que se desestabilizó el suelo y se desestabilizó la estructura de carbonato de calcio y por ende se desestabilizó el suelo entonces pensamos que había sido un efecto del tiempo por lo que volvimos a realizar otro montaje realizamos la misma evaluación entonces medimos cómo evolucionaba la velocidad de onda de corte y la velocidad de onda de compresión en el tiempo hasta los 28 días a los 28 días saturamos la probeta y observamos el mismo comportamiento sin embargo la reducción en las velocidades fue menor que a 7 días entonces aquí ya tenemos una primera una primera conclusión y es que la saturación es decir permitir cambios de unidad en el suelo nos va a generar una desestabilización de la estructura del carbonato que se precipita es decir perdemos las propiedades de resistencia adicionalmente entonces en el maicillo compactado al 80% de la densidad prócter aplicamos el tratamiento de bacterias cultivadas las bacterias las el suelo generamos las probetas las almacenamos en un incubador a 28 grados celsius ya que la temperatura es un es un factor que influye directamente el comportamiento de esta biocentación y a los 28 días a los 7 días y a los 28 días ensayamos entonces a los 7 días a 50 kilopascales por ejemplo tenemos que hubo un incremento en la resistencia peak sin embargo la resistencia residual tiene el mismo comportamiento que el material sin tratar a diferencia de 28 días que a 50 kilopascales observamos que el material alcanza una resistencia residual más alta que la resistencia residual del material no llega a un peak sino que simplemente hay un incremento a 100 kilopascales observamos un comportamiento un poco más diferente a los 7 días no hubo ningún efecto de la de la biosementación sin embargo a los 28 días observamos que aquí la línea punteada verde nos genera un peak bastante alto y luego llega a un estado residual similar al material sin tratamiento finalmente a un confinamiento de 200 kilopascales entonces aplicamos la fase de corte el material base tiene un comportamiento inicial el material tratado luego de 7 días de la aplicación del producto tiene una reducción en su rigidez sin embargo su resistencia residual es un poco mayor y a 28 días el material es más estable teniendo una rigidez más alta y una resistencia peak también más alta entonces aquí vemos que este ensayo fue saturado con bacterias biofilizadas mientras que este ensayo fue con bacterias biofilizadas entonces vemos que hay una diferencia entre el comportamiento del suelo tratado con bacterias cultivadas y biofilizadas ya que cuando están cultivadas se generan estructuras más estables ya que no se pierde el efecto de la biocementación debido a que hay una saturación en el suelo lo que sí pasa con las bacterias biofilizadas entonces procedimos a realizar un ensayo un set de ensayos en suelos tratados con bacterias biofilizadas compactada al 90% de la ansiedad máxima seca y no obtuvimos ningún resultado favorable con triaxiales saturados sin embargo repetimos estos ensayos a un confinamiento de 50 kilopascales y lo que obtuvimos fue que hubo un incremento en la resistencia y en algunos casos en la resistencia residual del material tratado con bacterias biofilizadas sin condiciones de saturación es decir que las bacterias biofilizadas generan una estabilidad en el material sin embargo la estructura con la que se precipitan no es estable y al ser saturadas se pierde esa estructura y se pierde el efecto de esas bacterias entonces bueno como conclusiones entonces de la arcilla expansiva observamos que a nivel de laboratorio la MICP reduce el potencial de hinchamiento se reduce la expansión y se reduce la presión de hinchamiento sin embargo a escala real no se dio el mismo efecto debido a que primero no hubo una buena distribución de 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 las soluciones dentro del material y la estructura con la que se la estructura de carbonato de calcio que se generó no es estable y pues posteriormente necesitaremos realizar algunos ensayos complementarios para medir carbonato de calcio en terreno y algunos extrajimos muestras para hacer ensayos como de repetibilidad en laboratorio con las muestras tratadas en terreno para el maicillo entonces vemos que el tratamiento cultivado funciona más tiene mejores y una mejor respuesta ya que la estructura que se genera es más estable en el comportamiento no saturado del material las bacterias leofilizadas favorecen el mejoramiento de las propiedades geotécnicas sin embargo al momento de saturación se pierde este efecto y es debido que hay una pérdida en las propiedades debido a la a la modificación en la estructura de carbonato de calcio y también que las proporciones de carbonato de calcio que se precipitaron no han sido suficientes para generar una estructura más estable adicionalmente como les había mencionado anteriormente como las bacterias leofilizadas tienen una concentración de maltodextrina esta maltodextrina es una gelatina es como una gelatina lo que pudo haber ocurrido es que la maltodextrina aisló el precipitado que se generó y nos permitió que se generara un carbonato de calcio estable entonces bueno ese es el enfoque uno ese ya está en un 95% listo ahora voy a conversar del enfoque dos en el enfoque dos entonces lo que utilizamos fue unos suelos limosos unos suelos limo arenosos de la comunidad de Zapallar y este suelo es inestable y presenta una baja capacidad de soporte entonces con esto estamos respondiendo al objetivo número uno que es cuantificar el impacto de la MICP mediante en sellos de laboratorio y además vamos a examinar cómo es la sensibilidad de la cimentación ante cargas cíclicas entonces este enfoque responde al objetivo 1 y 3 utilizamos solo limo arenoso vamos a aplicar el tratamiento en este caso por medio de infiltración ya que por el medio de esta técnica se genera se pueden producir mayores proporciones de carbonato de calcio y vamos a tratar de reproducir las condiciones en terreno por medio de una infiltración en dos dimensiones y también vamos a controlar con condiciones de laboratorio por medio de una infiltración de flujo ascendente en una dimensión entonces vamos a utilizar bacterias leofilizadas y cultivadas la idea es que vamos a aplicar 10 ciclos intercalando BAC y REC es decir un ciclo es la aplicación de 200 ml de REC y 200 ml de BAC entonces la ventaja de estos infiltradores es que podemos medir o estimar la permeabilidad midiendo cuánto volumen pasa en cierto tiempo vamos a realizar ensayos de columna resonante y triaxiales tanto saturadas como tensiones totales ensayo de columna resonante que consiste en que se le aplica una torsión al suelo y se estima su rigidez y finalmente vamos a medir cuánto carbonato de calcio se precipita dentro del material entonces en esto hemos realizado algunos ensayos piloto en los que infiltramos en dos dimensiones los tratamientos hemos aplicado dos ciclos y cinco ciclos y aquí se observa como a medida que se incrementan los ciclos se incrementa la resistencia PIC del material estos son ensayos triaxiales en tensiones totales a un confinamiento de 10 kilopascales todas las pruebas se ensayaron a la misma humedad para no tener ningún efecto adicional de operación parcial adicionalmente medimos el flujo vimos cómo se va reduciendo la permeabilidad del material a medida que se va aplicando la biocementación esto es debido a que como las partículas tienen un espacio interparticular donde se van depositando las bacterias y van precipitando el carbonato entonces esto hace que ese espacio intergranular se reduzca y así mismo se vaya reduciendo la permeabilidad del material entonces bueno de esto tenemos esos resultados parciales observamos que hay una relación directa entre la cantidad de ciclos y la cantidad de la resistencia que alcanza el material necesitamos caracterizar qué tipo de carbonato de calcio se está precipitando si la estructura es estable o inestable y esperamos que con esta metodología podamos evaluar la influencia del tipo de tratamiento con las propiedades geotécnicas del suelo bueno finalmente entonces para tener una comprensión del mecanismo que ocurre entre en la cementación entonces vamos a emplear un modelo de contacto ya lo estamos empleando de hecho un modelo de contacto cohesivo frágil que nos permita comprender el efecto micromecánico de la MITP en la resistencia al corte de suelos entonces esto nos responde el cuarto objetivo y pues la metodología fue aplicar utilizar unos suelos sintéticos que se llaman silibios son suelos de vidrio que tienen una geometría definida que son esferas básicamente a estas esferas se les realizaron ensayos de corte directo previo al tratamiento y estos ensayos de corte directo se modelaron con un software libre que se llama la XPUBLIC utilizando un modelo de contacto tangencial que tiene en cuenta la fricción entre las partículas la elasticidad de las partículas y el módulo de paso de las partículas y posteriormente entonces realizaremos estamos realizando en este momento una infiltración en una dimensión por medio de unos infiltradores y esto nos permite aplicar el tratamiento a estos suelos y posteriormente con los resultados que obtengamos entonces vamos a utilizar un modelo que se llama el modelo JKR del cual ya les voy a hablar en un momento y la idea es que vamos a reproducir la biocementación entre las partículas con un ensayo DEN y vamos a empezar a multiplicar los parámetros para ver qué parámetros influyen en este comportamiento entonces para esto estamos utilizando dos granulometrías una granulometría que no es distribuida que de hecho es casi que un solo tamaño y una granulometría un poco más distribuida y pues la primera fase fue la implementación del modelo en elementos discretos entonces aquí voy a mostrarles un pequeño video en el que se realizó la fase de inserción en la que se reproduce la generación de una probeta de corte entonces se aplican las partículas en tres fases para que debido a que aplicamos imponemos una superficie de corte por donde por donde se aplicaron tres capas para que la superficie de corte no coincida con una de las capas como con una de los como con una de las capas para que no no se no se para que no se para que no falle por donde hay una discontinuidad en el material posteriormente la fase de inserción entonces reprodujimos el ensayo de corte directo entonces aplicamos primero la fase de compresión es decir donde aplicamos la tensión normal y posteriormente la tensión de corte generamos la falla del material y obtuvimos esta calibración entonces los ensayos punteados son los ensayos en laboratorio los punticos son los ensayos de laboratorio y el modelo pues es la línea continua las líneas continuas se hicieron un ensayo de 50 a 100 kilopascales esto es para la granulometría M1 es decir los suelos con granulometría un poco más distribuida y para el ensayo M2 para el ensayo con el suelo M2 que es la granulometría M1 pues se obtuvieron estos resultados ya teniendo el modelo calibrado con el material base entonces procedimos a utilizar un modelo de contacto que se llama el modelo Johnson-Kendall-Roberts que se basa en la atracción que generan las fuerzas de Van der Waals entre partículas que genera esa atracción genera una energía superficial que se necesita superar dicha energía para generar un mecanismo de falla frágil entonces este es un modelo que parte de una interpenetración entre las partículas que solamente se puede romper una vez que se supere cierto nivel de energía entonces a medida que vamos aplicando una carga que separa las partículas vamos generando una deformación un desplazamiento interparticular y esto hace que se vaya fallando vaya empezando a fallar nuestro material hasta que llegamos a una fuerza tal que alcanza la energía que estamos aplicando y ahí se rompe el bond generado es decir la semitación interparticular entonces lo que hace el software es que tiene parametrizados ciertos valores de interpenetración y penetración actual entre las partículas y va actualizando estos valores hasta alcanzar el valor de interpenetración el cual hace que perdón hasta alcanzar el valor de la fuerza en la que la interpenetración ya no no en la que se supera la energía de la interpenetración de las partículas ¿sí? entonces bueno en el modelo esto se ve de esta forma aquí tengo dos partículas una que está empotrada no le permito ningún tipo de movimiento y la partícula que voy a empezar a mover las dos partículas tienen la cementación y se puede observar que a medida que aplico una fuerza y a medida que se genera una deformación la partícula va perdiendo como contacto con la otra partícula hasta que llega un punto en el que se pierde totalmente ese contacto y ya la rigidez entre perdón y ya la cementación ya no existe entonces entonces en eso consiste este modelo hemos hecho unas pruebas piloto también con el modelo sin tener todavía los resultados experimentales en las que hemos evaluado cómo influye la concentración de partículas con cementación entonces si tenemos el 10% de las partículas con esta cementación hay un incremento en la resistencia a medida que empezamos a incrementar ese porcentaje de partículas con cementación hay un incremento hasta llegar como a un peak bastante alto y este modelo entonces depende de la elasticidad de esos contactos el modelo de Poisson la distancia crítica que es la distancia en donde ya se empieza a perder la cementación el corte máximo y la tensión máxima que pueden aguantar la cementación y la cantidad de partículas cementadas entonces de esto podemos concluir que es un modelo adecuado para comprender la cohesión que se genera entre partículas y vamos a evaluar a futuro a medida que tengamos resultados cómo evoluciona la cementación durante un proceso de carga cómo se van modificando los contactos y cómo es ese mecanismo de falla dentro del material entonces eso era lo que tenía para presentar a ustedes porque muchas gracias por su atención y bueno quisiera darles espacio para que tienen preguntas les hacen si Guillermo lo que tiene levantada la mano no disculpa estaba abladiando hola 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 creo que no hay preguntas así que muchísimas gracias por su atención espero que haya sido de su agrado muchísimas gracias también a María Pilar y al departamento por este espacio muchas gracias a Miguel por tu presentación gracias